Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Nuevo descenso del paro en León que se aleja de la barrera de los 30.000 desempleados. La provincia cierra el mes de junio con 28.263 personas en las listas del paro, lo que supone un 4,46% menos que en el mes de mayo. De esta forma, 44 leoneses abandonaron cada día las listas del paro hasta sumar un total de 1.320 personas. Una creación de empleo que se concentró principalmente en el sector servicios que, coincidiendo con la época estival, permitió anotar un descenso del paro de 952 personas. Si bien, el resto de sectores también anotaron un comportamiento positivo con un descenso del paro en 177 personas en la industria y de 107 en la construcción. Un mes en el que, sin embargo, se vuelve a constatar la temporalidad de la contratación en León dado que solo uno de cada 10 contratos que se formalizaron en el mes de junio fueron de carácter indefinido.